buenos días buenos días buenos días buenos días señores y señoras caímos a ver si es verdad que están cerrados aquí el corredor salvadoreño vamos a ver por los propios ojos nosotros hemos venido por unas pupusitas porque a charlos un desayuno rico y sabroso yo soy mr philly 03 bienvenidos a un nuevo día a un nuevo vídeo y les haremos unas tomas allí de donde estaba cerrado o de donde se ubicaba la gente para ver cómo está el ambiente el vacil y los acompaña aquí mi amigo cabe cerrado y lo seguiremos viendo y qué onda mi gente llegamos aquí al corredor salvadoreño si puedes ver aquí donde está la tela metálica tela ciclón como le quieras llamar está cerrado pero atrás 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 están puestos los puestos donde está el parqueo donde era el parqueo pero ahorita ya les haré una toma porque lo que estoy viendo que se pasaron allá enfrente del banco el banco américa se pasaron allá para el otro lado ya les haré unas tomas ya iremos al otro lado a ver cómo está y lo seguiremos viendo como podemos ver si si está acercado aquí donde la gente se ponía en el corredor salvadoreño pero la mayoría de gente se ha pasado hacia el banco américa hacia allá al otro lado podemos ver podemos observar que se han pasado varios puestos y la gente se ha pasado a este lado también pero la gente si está al otro lado en el parqueo iremos allá adentro a ver cómo está los iremos a echar unas pupusas porque se los antojaron unas pupusas en el desayuno que se la pasen feliz bonito al lado de familia y amigos de parte de mister philly 03 y todavía no los han cerrado las pupusas porque si no no va a ver hasta dónde lo vamos a ir y lo vemos no le encuentren que no le digan que no le den casaca mejor venga a ver usted por sus propios medios sus propios ojos lo que está pasando aquí en el corredor salvadoreño antes donde vamos caminando aquí estaban todos los puestos y podemos ver que allá enfrente ya les haré una toma que adentro el parqueo se están poniendo llegamos señores podemos ver qué los puestos siempre están ahí adentro el parqueo y empezaremos a buscar las pupusas llegamos al corredor salvadoreños sólo quitaron los puestos los de la acera cuneta como le quieran llamar y siempre están los puestos aquí mi tío ya haciendo cosas y estamos en vivo todavía aquí entramos al corredor salvadoreño que tal miren bienvenidos señores al corredor salvadoreño estamos adentro y en directo no los han parado señores seguiremos buscando las pupusas tenemos variedades de todas las cosas que pueden imaginarse bienvenidos segunda señores aquí estamos adentro en el corredor salvadoreño esa música dijo por el gran poder de cristo llegamos a la pupusas llegamos al pupusodromo que tal llegamos al apupusas de lloreno hey qué tal señora marina cómo estamos bienvenida no me va a engañar y como por allá y aquí aquí la por donar y hola como estamos bienvenida a un nuevo día ese es todo no los han cerrado a la pupusa qué bueno aquí estamos nomás en la banqueta ese es todo ahí podemos verla ahí está vengan y visítenlo a la pupusita buena rica y sabrosa y tenemos fresquitos variedades fresquitos mira de ensalada horchata cebada guanábana y me puedes dar la orden por favor mamá claro que sí a mí me da tres pupusas de de queso con oroco por favor de arroz o de maíz por favor y dos revueltas quiere cabeza y rábanos y qué pasó buenos días cómo estamos un poco seria y espero y vas a tomar a mí a mí por favor me da una guanábana y yo una mi gente ya los harán las pupusas antes de dar las pupusas los echaremos un poquito de sanitizer para evitar aquel dijo qué rico ella podemos ver que en las imágenes que todavía está funcionando el corredor salvadoreño nomás a las aceras han cerrado y espero la gente se ha decidido irse allá por el banco el banco comer como como se llama este banco el banco américa hasta pendejo ando ya un poco ya de tanto dormir dijo y podemos ver ahí las tomas de las pupusitas que la gente está con todos los poderes gracias a dios que tienen su trabajito todavía que han venido a a trabajar visítenlo es un lugar bonito para venir a disfrutar en familia a comer tanto hito salvadoreño de lo que tú quieras y estamos sentados en el corredor salvadoreño tenemos el curtidito la salsita tenemos este mentado de escabeche como le dicen mire que rico de coliflor su salsita y nuestras amigas allá echándole con todo el poder y los acompaña aquí mi amigo el chido bien concentrado tomas épicas dijo aquel zambumba sabadito de pupusas esa música por el gran poder de cristo dijo aquel mire que rica esa pupusita ese quesito mire sabroso bueno ya los dieron las pupusitas miren que rica se veis muy solita se abre y mire fue la gran puya que gran caliente miren fue la gran puya no la puedo abrir está bien caliente como que no la voy a poder abrir miren está rica le vamos a echar su respectivo curtidito ya le echamos su respectivo cortidito le vamos a echar su respectiva salsita yo creo que no me van a cobrar la pupusas sino que el curtido me lo van a cobrar y como dijo don chepe vamos a degustar vamos a probar esta rica que gracias a dios nos han cerrado que rico si nunca ha probado la pupusa venga y pruebelas aquí en el corredor salvadoreño que todavía está abierto esperamos mucho tiempo para venir a comer otra pupusita sabadito de pupusa gracias a dios por esta comida te lo vas a dar en este día buen provecho desayuno le seguiremos viendo y con ustedes aquí el famoso chido mire que rica que se vea esa pupusa papu hey tenias un vergonos de venir a comer pupusas aquí va ser otro dos meses dos meses come de mierda te vas a poner curtido o que? ya la gran puta cerote eso es todo man sin piedad yo creo que no lo van a cobrar las pupusas sino que el curtido cerote y su respectiva coca ese es parte de aquí cerote que onda que tal cerote están buenas o positivas? tenemos seguridad también aquí guache eso es lo bueno aquí como siempre panchitas atendiéndolos con mucho amor en la 1133 sur vermont de los angeles california que decían que estaba cerrada la plaza pura mentira aquí estamos vivitos y coleando atendiéndoles con mucho amor papi chulo, rorro, mis reinas que lo puede contar usted del caso que pasó allí en la acera? ah pues eso fíjese que está bien terrible han sacado a toda la gente ya a trabajar a ver a donde se han regado estas pobre gente es como cuando al panal de avipa le echan humo y se regan todas las abejitas que no hayan para donde agarrar porque la reina abeja es en la plaza Tugais aquí en la reina reina porque aquí es el corredor salvadoreño eso es todo, muchas gracias vamos a ver que empezamos a agarrar aquí porque esta señora hasta allá me voy a traer para ver si agarro algo mire todo lo que pasa pásale corazón y demelo sigo a ver a ver que agarro, gracias como le dije a mi hombre? me acabo de decir ella que a 60? 65 le dije van para arriba, van para arriba, mejor para abajo es que lo que pasa es que la granja la granja hasta la de Dragon Ball Z pide el electrógrafo con permiso pide el electrógrafo el electrógrafo si va al huevo este loco si sabe mira ando buscando tipo un suéter vaya señores borracho activo digo para que se eche su borracho miren como lo que andan los motoristas allá en el salvador miren los buzones qué onda mi gente espero que se la estén pasando bien al lado de familias y amigos muchas bendiciones que se la pasen bonito sabadito alegre de pupusitas que los venimos a dar ahora y los acompaña aquí atrás Don Chepe gracias a Dios nos han cerrado de todo aquí en un corredor salvadoreño está abierto todavía pueden venir a disfrutar de los antojitos salvadoreños aquí ya hice un video pero volví a hacer este video porque por lo que se oye de las malas lenguas que está cerrado y todo eso espero que se la pasen bien se la pasen bien y todo eso es bueno mi gente yo casi estoy llegando eso es todo chido yo casi ya estoy llegando al final de este video espero se la hayan pasado bien muchas bendiciones pórtense bien que nadie le cuesta como dijo aquí cabeza de rábano espero les haya gustado este video con mucho amor mucho cariño venimos hasta aquí a sacrificarlos a comer unas pupusitas bien ricas muchos saludos a todas las personas que van a ver este video no olviden suscribirse mi nombre es MrFilly03 y lo seguiremos viendo en otro video y como dijo aquel pásensela bien chau chau chau